La Organización Cívica Iniciativa por el Cambio lanzó recientemente una plataforma para recoger 50.000 firmas y exigir a la comunidad internacional que no se desarrolle en las elecciones 2021, donde participará el actual partido de gobierno, ya que podrían ser fraudulentas. Entonces esto es un llamado de atención a la comunidad internacional y a todos los poderes de facto que el pueblo de Nicaragua no quiere ir a unas elecciones amañadas, no quiere que le impongan, no quiere negociar con la persona que nos ha venido haciendo tanto, tanto daño por más de 40 años. No estamos de acuerdo que se queden en el poder. No estamos de acuerdo con que existan 60 y pico de amnistías, como se dieron en el tipo en los años doña Violeta, que inclusive fueron capaces de amnistiar a una persona que secuestró a un pueblo entero para asaltar los bancos, como fue el caso de este libro. Entonces creo yo que este es un llamado de atención y le decimos a todas las personas que nos acompañen a que firmen esta posición, porque creo que es lo correcto. Creo que es lo que ha sido. Ha sido el grito de todas las personas que han levantado en las diferentes etapas que hemos luchado como nicaragüenses para recobrar nuestra libertad y nuestra democracia. Henry Zelaya afirma que el llamado que se quiere hacer es a la comunidad internacional para dar a conocer que el pueblo de Nicaragua no quiere participar de elecciones. La realidad es que lo que queremos nosotros es que con las 50 mil firmas o más, que creo que vamos a recoger más, es decirle a la comunidad internacional no que nos ponga a nosotros. No es un quítate vos para ponerme yo o que el gobierno provisional seamos nosotros. No, nosotros no vamos a ser ningún gobierno provisional. Lo que queremos nosotros es que llamarle la atención a los poderes de facto al Vaticano, a los Estados Unidos, al Departamento de Estado, a la Comunidad Económica Europea, a la OEA, de decirle aquí la mayoría de nicaragüenses no estamos de acuerdo en ir a unas elecciones amañadas con este régimen. No estamos de acuerdo con una solución como sucedió en el 90 para Noticias 12, Gabriela Solórzano.